Muy buenos días. Primero que nada, agradecer al Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica por la invitación, así como a la Comisión de Probidad e Impugnación. Se me solicitó hablar sobre un tema que hoy por hoy es bastante delicado, no solamente el día de hoy, sino desde años atrás, y es la experiencia de la ética en la administración, o mi experiencia de la ética en la administración de la justicia, o bien la ética de los profesionales que administran justicia. Cuando hablamos de ética, tenemos que entender que es, vamos a tocar o voy a tocar desde mi punto de vista, fibras muy íntimas, muy sensibles, que podrían afectar bastante. Ahora bien, si lo veo desde mi punto de vista, que puedo entender como ética para los profesionales que administran o administramos justicia, es bastante. Yo diría que la administración de justicia no le corresponde únicamente a los señores jueces, como muchas veces se cree, sino que a todos los que participan en el ámbito judicial. Y cuando digo todos los que participan en el ámbito judicial, me refiero desde el señor conserje hasta fiscales, defensores, técnicos, en fin, todos, y con más razón, pues los señores jueces. ¿Por qué? Porque todos somos responsables, tenemos una labor, una responsabilidad que podemos cumplir. Entonces, imagínense que el simple hecho de retardar o no aceptar un documento al ciudadano porque no nos da la gana o porque nos cae mal o porque aquel señor es un malcriado o es una malcriada, ya eso viene a trazar, a dilatar un proceso y prácticamente estamos faltando a los valores, estamos faltando a una ética. Podríamos, la ética la podríamos definir de muchas formas, de muchas formas, pero podríamos iniciar por definir que qué se entiende por ética. A la hora de analizar el tema traté de hacer un, como reunir un conjunto de varias definiciones y me fui por la que podría encuadrar en todo lo que incluso los compañeros anteriores han tratado de definir. Ética se podría decir en términos generales que estudia el bien y el mal y la relación con la moral y por lo tanto con el comportamiento humano. ética y moral se encuentran ligados a un principio fundamental y cuál es ese principio fundamental, la verdad. Porque cuando vamos a administrar justicia, cuando buscamos ese punto, lo que pretendemos es la verdad de un proceso, la verdad de un juicio, llevar y poder cumplir con lo que la ciudadanía espera de todos nosotros como administradores de justicia. Todo ese conjunto nos viene a llevar a pensar que la ética y la moral, todas las acciones deben tender a lograr, por ende, el bien común. Y en ese sentido, los que administran justicia deben tener presente que su principal labor es impartir la justicia sobre la base de la verdad. Buscar la verdad para que esa verdad sea consecuente con el bien común. La pregunta que nos hacemos es si eso es, en realidad, la forma en que podemos decir actúan esos funcionarios profesionales que administran justicia. Hoy por hoy, tenemos un grave problema. Si bien es cierto, las redes sociales ayudan mucho, bastante, pero también tenemos el problema de que se generaliza. Cuando un funcionario público, llámese de X institución, lleva a cabo una mala acción, ¿qué es lo que se hace? Se generaliza y se dice, todos los funcionarios públicos son corruptos. Y eso no es así, y yo lo defiendo y me pelearé con todo el mundo cuando llegan y me dicen, en el caso mío que trabajé en el Poder Judicial, es que todos son corruptos. Perdón, no acepto ni permitiré que digan que todos son corruptos, porque por una persona que cometió un mal acto, no podemos generalizar. Habemos personas que nos partimos el lomo trabajando sin que nos paguen horas extras, sin haciendo a un lado incluso a la familia. ¿Cuántos compañeros y compañeras del Poder Judicial o de otras instituciones han perdido a su familia por trabajar más horas, por dedicarle más tiempo? ¿Y eso qué nos lleva? Que esas personas que nos hemos partido el lomo haciendo nuestro trabajo es porque nos gusta, porque tenemos la vocación para trabajar en lo que nos gusta, porque nos dedicamos a eso con todo el amor y con todo el empeño. Por eso, cuando se dice que todos somos corruptos, los que hemos o somos conscientes de eso, tenemos que poner un freno. No podemos aceptar ni podemos permitir que otros colegas u otras personas vengan a denigrar a todos los funcionarios públicos. Hay sus excepciones, no voy a decir, y hoy por hoy las hemos visto desgraciadamente cómo se ha venido dando grandes actos de corrupción, como lo decía el compañero Tino. Y la corrupción se da desde los niveles más bajos hasta los niveles más altos. Y ahí es donde tenemos que poner un alto, donde tenemos que denunciar, aunque eso nos traiga miles y miles de problemas. Dejamos por sentado que la mayoría de los profesionales que administran justicia son personas que actúan honestamente dentro del marco de la ley, los códigos, pero que lamentablemente hay otros que borran ese bienhacer de las personas y son los que precisamente por ese malhacer dejan la impresión ante la sociedad de que tenemos un poder judicial en donde todos son corruptos. Lo cual no es cierto, como también sería falso decir que no todos son corruptos. Lo que pasa es que el pecado hace más bulla que lo bueno. Bueno, cuando don William me pidió que hablara sobre este tema, pues en realidad me puse a buscar y me llamó la atención una frase del cantante Alberto Cortés, que en una de sus canciones dice, un beso no hace ruido, una bomba hace mucho, y hay más besos que bombas. Y es lo que pasa hoy por hoy en nuestra sociedad. Pero eso nos pasa a los que de una u otra forma también en un cargo o función hay que administrar un poco de justicia como para establecer una sanción. Hay más cosas buenas que negativas, pero son las negativas, como les decía, que salen a la luz. Desgraciadamente o afortunadamente, desde el punto que lo queramos ver, nuestras redes sociales han ayudado para desacreditar también las cosas malas que hace una persona, pero nunca, o es rara la vez, que publican cuando un funcionario público ha hecho algo bueno, cuando un funcionario público a una víctima la ha trasladado a un centro de atención fuera de horas de trabajo, o que de nuestro propio dinero hemos ayudado y le hemos dado, que zapatos o… Eso no se dice. Y no hace falta que lo digan porque le queda a uno como funcionario esa satisfacción de que cumplió con un deber, de que ayudó. Hay situaciones en mis 30 y resto de años que trabajé primero como litigante, después como funcionaria del Poder Judicial, como directora de universidad. Hay un caso que a mí siempre me impactó mucho y creo que me faltaría tiempo para decir la cantidad de casos que uno pudo asumir. Y fue uno de un muchacho que me lo pasaron, estaba yo disponible, me lo pasaron en una disponibilidad por un robo agravado. Cuando llega el muchacho ya, bueno, hacemos la investigación todos, me impactó ver la forma en que llegó, sin zapatos, bueno, como un indigente. De hecho, lo agarraron en un cafetal ahí mientras estaba durmiendo y lo pasan. Cuando me lo llevan, algo pasó en la fiscalía que a todos nos movió, como dicen, el piso. Así, perdonen la expresión. El muchacho llega, yo siempre acostumbraba a tener en mi oficina café, galletas, para todos los que llegaban. Y al ratito llega y me dice el auxiliar, Lick, ay, ese muchacho, usted, no importa si me autoriza a que le traigan unos zapatos y una ropa. Le digo, sí, no hay problema. En cuestión de segundos, todos estaban dándole a aquel muchacho, que si bien es cierto, estaba como imputado, pero eso no significa que por el hecho de que sea imputado, nos deshumanicemos, ¿verdad? Todos le llevaron qué ropa, qué comida, ya yo le di café, le di una manzana, le di de todo, bueno. Y sí, pues desgraciadamente las pruebas estaban en contra de él, ¿verdad? Pero todo el personal de la fiscalía se abocó a ayudarle. Bueno, cuando ya le ayudamos, fui a pedir las medidas que tenía que pedir al ratito, antes de solicitar las medidas. Llegó, después de que ya le dieron la ropa y la comida y tomó cafecito y todo, llegó una de las auxiliares y me dice, Lick, va a esta foto. Me enseña la foto. Y le digo, ¿quién es ese muchacho tan guapo? Y me dice, ¿es él? Y resulta que el joven, este, era promesa de Pérez Celedón y por las drogas y por todo había caído. Cuando se solicita la prueba, pues, este, ya pedimos las medidas y le dan las medidas. Era un viernes, tipo cinco de la tarde, seis de la tarde. Me dice, no tengo cómo irme. La defensora, la secretaria, la defensora, mi secretaria, todas en mi carro nos fuimos a dejarlo a la parada. Ahí hubo una unión, es una vocación. Si bien es cierto, uno como fiscal o defensor tiene que hacer su labor, pero eso no significa que no, que perdamos nuestros valores o que nos deshumanicemos. Después, cuando el muchacho ya estuvo, desgraciadamente, yo me fui para una jefatura y volvió al tiempo y me dice uno de los fiscales que estaba a cargo de mi Olick, ¿se acuerda de aquel asunto? Le digo, sí. Resulta que el muchacho, este, había matado a una compañera sentimental, fue un famoso caso en Pérez Celedón de 30 apuñaladas. Esa vez yo me sentí y yo dije, mejor no hubiera hecho lo que hice. Pero son de los casos que no suceden. Hay casos, también hay casos de aquellos en donde no se imparte la justicia pronta y cumplida. Donde no porque haya mucho trámite de juicios o acumulación de trabajos, que es la justificación más común, que como hay tanto trabajo, entonces los juicios se prolongan. Esto de alguna forma es faltar a la responsabilidad. También se da la desidia, complejidades a veces de los funcionarios, alcahuetería e incluso ocultamiento, que hace que muchos juicios se prorroguen excesivamente en el tiempo, con lo cual se crea una ola de injusticia e inmoralidad hacia el afectado que es el ciudadano. Se entra, podríamos decir aquí, en una complicidad también. Y por ende, pues, estaríamos faltando a la ética. Para un trámite de papeles se tarda meses incluso. Y un juicio sencillo se dura años. Por ende, la justicia tiene que ser pronta y cumplida, pero no se da. ¿Qué es ser cumplido? Para un ciudadano común y corriente, con todo respeto, entiende que la ley se cumpla cabalmente. O sea, que yo pueda confiar que lo que dice la ley se va a cumplir cabalmente. Esa interpretación cabal exacta de la ley muchas veces no se da y simplemente se acomoda. Ahí es donde digo yo, se entra en una complicidad. Don Oscar Aguilar, en su libro Costa Rica, dictadura mediática o tiranía en democracia, alega cómo hubo jueces que manipularon documentos, procedimientos para favorecer a unos y perjudicar a otros. Incluso, les recomiendo el libro porque él hace mención de casos que uno jamás se imagina, de casos muy sonados donde refiere cómo se da la corrupción, la falta de ética, la falta de valores. Con esta situación también, cuando no se da una justicia pronta y cumplida, incurrimos en algo todavía mayor, que se violan los derechos humanos. Se da una violación de derechos humanos. El problema no está en decir que todos los jueces son corruptos, sino que algunos, los menos, están socavando la labor de los muchos. Y hay una situación acomodicticia. Hay jueces que no hacen la milla extra, sino la milla menos. Y no me refiero solo a jueces, sino a otros. En realidad, señores, el tema aquí, hablar de ética, me podría extender mucho. Creo que lo importante es que se enseñen los valores. Se enseñen, inician en la casa, inicia con los padres, pero se tiene que inculcar más allá del hogar. Se tiene que inculcar en los centros educativos donde se enseñe a los niños, a los que empiezan, que los valores son importantes. Porque si usted tiene valores, puede resolver con la verdad. Si usted no tiene valores, eso lo hace a un lado. La educación es importante, es vital y considero que en las escuelas, universidades, en los colegios profesionales, tenemos que dar énfasis, énfasis a lo que son los valores morales. Y sobre todo, enseñar e inculcar que las personas que van a ejercer ciertos puestos, tienen que tener la vocación para realizar ese puesto. Porque no es llegar y trabajar solo para ganarse los miles o miles de colones o para tener un estatus social. Si yo voy a estar en esto es porque me gusta, porque me nace y sé los sacrificios que conlleva. Esa es mi posición sobre lo que la ética hubiera deseado ampliar más. Y finalizo con algo, que todos tenemos que ser responsables, saber lo que es la justicia, saber lo que es la autonomía y la capacidad de poner el conocimiento al servicio de la sociedad. Muchas gracias. 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 Gracias.